Listo, acabo de comprar las 5 cosas que más he necesitado en toda mi vida ¿Y qué cosas son esas? Bueno, en realidad no sé, pero al verlas muy baratas comprendí mi necesidad Ya solo me falta recibir el correo de confirmación y eso es todo Un momento, hablando de correos, ¿reenviaste el email que te envié? No, sí, nadie usa ya el correo ¿Qué? ¿Estás queriéndome decir que...? No, no envíe esa estúpida cadena de terror, nadie se va a morir por no enviar un tonto correo Ah no, ¿y qué me decís del señor que no mandó el correo y que pareció muerto la siguiente mañana? No lo mató ella Bueno, sí lo mató ella, pero me niego a creerlo porque aún no me ha matado Bueno, la leyenda dice que un día una chica llamada Lupita iba caminando sola por la calle solitaria Y un asesino la acechaba silenciosamente detrás de unos árboles, listo para mutilarla Pero mientras la chica avanzaba, se deslizó en un popó de caballo y se despatarró todas hasta causarle la muerte Eso no tiene sentido, o sea, nadie muere por despaterrarse Mi madre ya estaría muerta ¿A qué te referís? Ella trabaja de constorsionista en un circo Entiendo En fin, la historia del fantasma es falsa, solo estás tratando de asustarme Solo envíase tonto correo ya que... ¡Ay Jesús! No, no voy a caer en tu broma, sé que es una tontería Odio que cuenten la historia de mi muerte Siempre que la cuenten me da mucha vergüenza Espera, tu voz Parece voz de youtuber que hace tutoriales También odio que se burle de mi voz Siempre mato al que lo hace ¡Adi asesinarlos! Escuchame, seguramente quieres mi alma y la de él Ya que es lo que todo espíritu quiere De ti sí quiero tu alma De él quiero todo su cuerpo, bebé Ok, entonces te propongo un juego, ¿sí? El primero que se coma tres bananas se queda con su alma Ey, un momento Mi alma no cuesta tres bananas Si no quieres darme tu cuerpo, yo podría darte el mío Bueno, y ahora vamos a hacer un concurso por mi banana No, estamos aquí concursando por tu alma Sí, por mi banana A la cuenta de tres tienen que haberse comido las bananas Uno, dos... Eso es trampa ¿Y eso qué? Los concursos son como las menores de edad Ninguna es legal ¡Vamos, comételo! Es mi banana la que está en juego A mí nadie me gana Me he amenazado con una banana ¿Por qué no te comiste todas las bananas? Me hubiera gustado más que fueran manzanas Ahora sí, pedazos de popó No te digo pedazos de popó Voy a quebrarles esto en la cabeza Excepto a ti, bebé Por ti yo me quiebro Cuidado con la cáscara Cuidado con la cáscara Pero, pero, ¿qué pasó? Creo que no le gusta que se burlen de sus caídas Le recuerda a su humillante muerte En fin, qué tontería Pero sí, todo el mundo tiene humillaciones de vez en cuando Debería de aprender que... No te vayas a reír Porque entonces yo sí te mato a vos ¿Qué pasa? ¡No te vayas a reír! ¡No te vayas a reír! ¡No te vayas a reír! Gracias por ver el video.